Hola, graba mi rece. Es un video. Deja, ahora se va a meter. No. Graba un video, tú no sabes. Esto para la mami. Eso, lo hago. La cancha de cumple la Ayuda, princesa. Vámona, mami. Vámona. Vámona acá. Vámona. me pones un botafiche ya, es un parámetro de mi colchito de papi el ricochito, ahora partiendo el ricochito daba el cuchillito para que quiera el colchito espérate espérate, espérate no pon, quita la mano esa como es? ahora tira ahí quédate te muera? hoy ya, ya ya porque no toco yo te dije que era un chino yo te dije que era un chino